No, no, no te metas con mi pepe que tiene un MP Las chacalitas lo miran, se lo quieren comer Se lo quito a cualquiera jugando PVP Orale, 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 orale Uy, wey, wey, wey y ahora en Brasileiro Mi Upepi pepi 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 pe Ella es mi amor, en el video antes Dios dime una vuelta en el corvete Y su Coca-Cola y tú su Pepsi Ella es mi entonera y yo soy su Messi Dame una vueltica jangueando poder free Ella es mi Angie Fierre y yo su T-Link Pop, pop, porque allá estoy nacido, te invoco Esa es la niñata que me vuelve loco Que sube la mira cuando vea otro Y cuando estamos juntos siempre nos pide votos Pop, pop, porque allá estoy nacido, te invoco Esa es la niñata que me vuelve loco No te metas con mi Pepe que tiene un MP Las chacalitas lo miran, se lo quieren comer Se lo quito a cualquiera jugando PVP Órale, 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 órale wey Estoy furiosa, algo sentimental Te metiste con mi Pepe y tengo que reaccionar No gusta que lo mires, tampoco que hables mal Y es hora que lo sueltes porque lees Miu Pepe, 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 Pepe Miu Pepe, 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 Pepe Miu Pepe, 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 Pepe Con miu Pe, con miu Pe, con miu Pe, con miu Pe, Pepe Ya tú sabes quién soy, Angie Fierre, la mini Rosalía Ya no estoy furiosa porque estoy con mi Pepe Ando con mi hermano, Ángel Fierre Dímelo like en RD Déjà vu, Eli 2, José Mato produciendo Mis mamis, Rina y Marcia Yo soy el tilenzano como Angie Fierre Madre de la muñequita, mi mamá Papo, mi papá Psicopata Cris se pegó entre el vacileño Se pegó